Alguien se la dé al Intendente Quiroga para que se pueda detenirle. Tenemos dos opciones. Como presidente del Consejo Liberante en ejercicio, las podemos poner en custodia hasta el 5 de octubre, cuando reasuma nuevamente la función del Intendente Quiroga y se la mandamos, se la entregamos. La tenemos en custodia nosotros. Y la otra que yo propongo, y discúlpenme si hago un poquito de política, yo diría que quizás es mejor que Pablo Goyovani se la entregue el 10 de diciembre, como un símbolo, porque es un símbolo que la Ciudad de Medellín necesita de tiempo y de cultura para los chinos para sacarla de la calle y no pensamos de volver a hacer el paso, tanto y por eso no tengo tiempo.